Este video va a tratar de cómo cuidar mis malditos pocos pesos en las políticas de gobierno que puede llegar a implementar Alberto Fernández. Lo único que tenemos por ahora en este país, luego de las elecciones, es un contexto de crisis, donde hay una recesión económica muy alta, donde hay una inflación también muy alta, donde todavía tenemos un nivel de incertidumbre demasiado grande como poder tomar decisiones de mediano y largo plazo, porque no sabemos hacia dónde van a ir las medidas de gobierno de Alberto Fernández y compañía, lo que nos pone en una situación media complicada, porque nuestros ingresos son en pesos. Y nosotros sabemos que lo más seguro, por lo que podemos interpretar, analizar, escuchar, o generar nuestras propias expectativas, es que el peso va a valer menos, que la inflación va a aumentar. Pero nos pusieron un cepo del dólar. En el canal venimos dando diferentes alternativas para ir saltando el cepo del dólar, desde comprar dólar bolsa, desde comprar CDRs, o como también comprar empresas argentinas, acciones de empresas argentinas, que ya vimos el repunte que tuvieron en las últimas semanas, y el repunte que seguramente van a tener en los próximos meses, porque las acciones ajustan por tipo de cambio. Porque las empresas ajustan sus ingresos en el mediano plazo y largo plazo por el tipo de cambio. También hay alternativas mucho más del día a día, eso que dicen, cómo ganarle un peso al bolsillo cuando uno es un mercado. Un mercado, 6 latas de atún, un supermercado que fui y vi que había un 2x1. Dije, voy a hacer el experimento, cada latas de atún de estas me costó 75 pesos. Yo sé que capaz en el chino a la vuelta de tu casa la venden más barata, o que la venden el doble en X supermercado en el barrio privado de tus tíos paternos. Pero esto es nada más para dar noción de lo que estamos viviendo. Tenemos que buscar ofertas, tenemos que buscar cosas que nos vayan a servir. Nos sirve comprarnos 4 televisores y poner un televisor en el baño para cuando hacemos nuestras necesidades solamente porque tenemos pesos y no lo queremos sacar de encima. Sirve utilizar el dinero de manera inteligente. Porque si ustedes simplemente le toman valor a comprar una lata de atún, que nadie se va a hacer millonario por comprar una lata de atún, pero así lo que van a generar es conducta. Y generar conducta en momentos de crisis y de posibles caos que se pueden vivir en la Argentina, les va a traer beneficios en el mediano y largo plazo con decisiones más importantes. Como por ejemplo, en qué invertir nuestros ahorros. Pero si nosotros nos desprendemos de manera fácil y creemos que comprando algo en el Cyber Monday, que capaz no sabemos si lo vamos a utilizar, pero como nos sobraba algo de plata, no vamos a solucionar nada. Hay mucha gente que capaz, lamentablemente en este momento, sabemos que hay mucha gente, somos conscientes de que simplemente lo único que pueden hacer es comprar la lata de atún. Bienvenido sea. Las situaciones malas pasan y esta conducta que por la mala circunstancia que capaz estás viviendo de que solamente te puedes ahorrar con lata de atún, también te va a beneficiar. En este canal son todos bienvenidos. Los que ya tienen ahorros, los que quieren empezar a invertir, los que todavía no tienen ahorros y están llegando con el último peso a fin de mes, porque lo más valioso que van a tener al fin y al cabo es la educación financiera. No necesitas aprender de educación financiera cuando tengas plata. Cuando más se aprende es cuanto menos plata tenés. Claramente en el cambio de gobierno estaría bueno estar hablando de las perspectivas que puede haber con las acciones. Yo creo que nos gobierne Alberto Fernández, Donald Trump, Piñón Fijo o quien sea, las acciones van a subir de precio, porque los mercados son mucho más fuertes que cualquier gobierno. El tema es en qué velocidad lo hacen y en qué tiempo lo hacen. Con ciertos gobiernos la suba es más fuerte y más rápida y con algunos es más gradual y más en largo plazo. Pero siempre termina siendo la mejor inversión. Reducí este video a explicarlo con latas de atún solamente como ejemplo práctico. La realidad es que en las próximas semanas y próximos meses seguramente vamos a empezar a escuchar hablar de reestructuraciones con acreedores privados, canje con el fondo monetario o al revés, con quién se hace primero, con quién se hace después, sistemas monetarios alternativos, se viene una convertibilidad, nos sacan ceros a la moneda, nos cambian el billete que tenemos en la billetera por otro. Todas esas cosas van a generar mucho ruido que a nosotros con nuestras inversiones nos van a complicar la vida. Pero si nosotros nos mantenemos en conducta, les aseguro que los beneficios están en estos momentos. Este es el momento de estar concentrado. Este es el momento donde el miedo no te tiene que ganar. Este es el momento donde simplemente con una lata de atún puedes hacer diferencia. Si seguís este canal vamos a ir trabajando sobre esta línea. Tanto con lo que puedo aconsejar yo, como con lo que me puedes aportar vos para trasladarle a otros. Porque en comunidad es como el país va a salir adelante. Y no me excedo más porque sé que vos todavía no estás suscrito al canal. Y aparte porque sé que no te gusta ver videos largo de YouTube. Gracias.